No importa quiénes seamos nosotros, no importa si seamos generales, exitosos, poderosos, ricos, no sé la condición de la gente acá, algunos le conozco, otros no, pero a lo mejor hay gente acá muy exitosa, muy inteligente, muy sabia, pero hay algo que nadie puede curar, nadie, no hay médico, no hay pastor, sacerdote, líder espiritual que puede curar que es la miseria de nuestro corazón caído como ser humano. Para con Dios nadie puede solucionar. De hecho, el protagonista de esta historia no es Naman el Sirio, no es Eliseo, el protagonista de esta historia es Dios, que teje en su soberanía una historia para un hombre pagano, orgulloso, enfermo e inmundo para llevarlo a una sanidad. De hecho Jesús en Lucas 4 hace referencia de él, Jesús, y dice, ¿cuántos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo? Pero Dios quiso sanarle a Naman el Sirio y los fariseos se enojaron, por supuesto, porque ellos se consideran una casta especial que dio la María de una manera especial. Sin embargo, Dios en su soberanía estaba tejiendo su historia, así como también está tejiendo tu historia. Desde que naciste hasta que hoy estás acá sentado, no por estar sentado en esta iglesia o escucharme a mí como persona, sino por estar sentado en un lugar donde están predicando la palabra de Dios, la cual vos podés entender y podés tomar una decisión para tu salvación. Dios tejió un montón de historias, no solamente de la tuya, sino de tus padres, cómo se conocieron, tus abuelos, tus bisabuelos, que vayas a saber de dónde estás viniendo, hasta que Dios hizo que hoy estés vos donde estás, ante una encrucijada. La Biblia dice, no yo, la Biblia dice, no yo, que somos pecadores, que tenemos una enfermedad incurable, que lo único que puede sanar no va a ser la religión, no va a ser la piedad, como estudiamos la otra vez, no es la moral, no es el credo, no es decir yo creo en algo, sino que es un milagro extraordinario de salvación y vida eterna cuando un hombre, una mujer, humildemente arrepentido se acerca a Dios y le dice, Señor, lo único que puede solucionar mi problema eres tú. Gracias por ver el video.